Ese es el poblado, exactamente a la entrada de esta pequeña bahía en el noreste de Japón y ahí viene el tsunami arrastrando todo lo que flota y lo que no flota también pero van a ver cosas realmente impresionantes Vieron la casa que viene completa allí y por aquí van a ver un puntico blanco que es un señor que está tratando de escapar por aquí hay otro y por aquí hay otro vestido de oscuro que va con una parsimonia que probablemente nos dé a entender que es una persona mayor o con algún impedimento están tratando de salir y aquí ya viene la marea con todo lo que arrastra consigo incluyendo las casas que se las está llevando por delante Observen la lentitud del hombre del terraplén, espasmosa Todavía logra bajar, ahí lo tiene, está esquivando aquí, está sobre el terraplén ahí lo que viene es una casa completa que le salva este desnivel pero ya viene hacia él Lo que ven al fondo son las estribaciones de una pequeña cordillera de costa Esto era un centro densamente poblado en la costa y estamos allá, estamos hablando de tierra adentro estamos en una cota alta como las que están allá al fondo Lo que ven flotando allí Control de daños, volvemos a nuestro dossier señor director, dejamos Japón Observen esto Estos son muy marineros pesqueros de altura desde el relativo porte y aquí hay un muro de contención, una especie de dique y estas casas le robaron terreno al mar Como alguna vez habrán oído, lo que es del mar, el mar se lo lleva y ahí va Los carros que venían flotando herméticos del otro lado de la bahía saltan el muro y el mar pasa por encima del dique y los desniveles están a la vista y sus consecuencias Recuerdan lo que les dije los vehículos a tierra los vehículos se los lleva al mar y los barcos vienen a tierra Este es muy marinero, intentó nivelarse pero pegó el mástil en el puente y se desintegró no pudo adrizar vean esto son de respetable tamaño niveló muy marinero pero lo atrapó la corriente no hay salida Comprenderán ahora por qué hay una discreción y un manejo general de cifras podría haber 10.000 desaparecidos esto que están viendo era el muro de contención de las mareas para proteger las construcciones que había del lado tomado al mar Gran avenida central los mástiles que ven allí se están Gran avenida central Gracias.